¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Ghost Recon Wildlands y vamos a ir a esa misión que creo que es la última que me queda de aquí, de Flor de Oro. Y en esta misión... Creo que no tengo que dejarlo escapar. Encontrar al capitán de la unidad sin ser detectados. Bueno, vamos a ir aquí tipo Ghost. A ver qué tal nos va hoy. Porque hemos tenido... yo por lo menos he tenido muy mala suerte con otras misiones anteriores. Ok. Allá arriba hay un... Uy, vamos a esconderlos aquí. Y vamos a sacar el drone. Drone en vuelo. Francotirador en la torre. Francotirador en la torre. Veo un enemigo. Otro francotirador. Francotirador en la torre. Hay dos francotiradores. Pero este es que... ah, son dos personas aquí. Uh, son los que más me preocupan. Y que la garita... Aquí hay un quinto objetivo. A ver si puedo entrar. Sí. Acá objetivo confirmado como el contacto de la unidad. Nos va a llevar hasta el confidente de Santa Blanca. Sigamos el plan sin armarla. Ok. Dime. ¿Esa vez tienes algo jugoso? Lo que voy a hacer es matar a este. Fue tirado. El último chevatazo fue una mierda. Espías yankees en la unidad. ¿Cuántos? Listo, listo. Diez mil dólares. No, ahí no. Mejor en la choza en la montaña. Bueno. Hay que matarlo. Para saber cuántos agentes infiltrados tendrá Bowman. Hombre, si están en nuestro bando no me voy a quejar. Si tenemos que ir a salvarlos. Cierto. Encontremos al agente de la unidad y eliminemos al confidente. Bien. Y el buen tiro. Ok, con el confidente se empieza a mover. Hay que seguirlo. Sin que nos detecten por ahora. Ese era el difícil creo. Creo que se está moviendo el confidente. A ver. Si, se está moviendo. Voy a coger este coche. Un momento, conduzco yo. Y luego, ya nos alcanzaré. Se está moviendo. Y rápido. Es que no sé qué vía va a tomar, eh. No sé si va hacia allá o hacia acá. Hacia allá. Venga, vamos. Y ahora dice. Perseguido, capitán. A la reunión. Sin que los detecten. No, un poco. Bien. Un coche por medio. Buena idea. Ya nos trae por medio. No sé si va solo o va con otro. Yo creo que va con un soldado. Creo, eh. Qué bueno este cochecito, eh. Un buggy ahí bastante bien armado. Uy. Si. No puedo hacer que me detecten aquí. No puedo hacer que me detecten aquí. No puedo hacer que me detecten aquí. Veo un segundo objetivo, está demasiado lejos, ah claro, cogió la carretera, pero vamos a cogerla. Continúad, luego nos encontremos. Vamos por aquí, vamos por aquí. El helicóptero está repleto de provisiones que podrían necesitar los rebeldes. Después, después, oh oh, venga, no, quedé muy lejos, o sea, no te puedes alejar tanto. Vale, ya más o menos es la ruta que lo va a seguir, entonces vamos a intentar, yo pensé que se iba a meter dentro de esa base, yo pensé que se iba a meter dentro de esa base, vale, vamos a intentarlo, segundo intento. Segundo intento, bueno, lo mismo, primero matar al francotirador y luego lo seguimos. Bueno, parece que se va solo, se va solo, y atropelló a un soldado, y lo pisa. Bueno, va solo. Va solo, vámonos. ¿Qué hace? Vale, ahí viene. Y va solo, importante saberlo. Así que, vamos a intentar esta vez no tener el problema de alejarnos de él. Vamos a intentar esta vez no tener el problema de alejarnos de él, y bueno, volvemos cuando estemos cerca. Vale, creo que va solo. Eso es importante. Vale, voy a tratar de meterme también por aquí, ya que es un buggy. Ya hemos llegado a la parte anterior, donde voy a meterle. Vamos a intentar meterle por aquí. Vale. Esto te va a escapar. Venga. Vale, rápido. Vale. Creo que ya. Vale, rápido. Bueno, por lo menos esta parte ya lo hemos pasado. Me debe sospechar que no seguimos el único coche que lleva detrás de él desde hace rato. Ni si me ha ocurrido. Es un coche muy gracioso. Bueno, esta misión debe ser dificilista porque es cuatro calaveras, creo. A ver. Cinco calaveras. Cinco calaveras. Bájate, 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 que vamos a cubrirla. Ok, vamos a lanzar el drone y vamos a ver. Hay otro objetivo. Tengo a la vista al confidente de Santa Blanca. Eliminémoslo. Ah, eliminarlo. Pues es por eliminarlo, mira. Vamos a bajar aquí. Mierda. Hijo de puta. Enemigos acercándose. El teniente se escapa. No, no se puede escapar. Vamos. Listo. Vamos a liarla aquí. Un poco. Mierda. Al ataque. Parece que los de la unidad quieren un poco de marcha. Uh. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¿Qué me queda? ¿Tú no o no? ¿Quién es? ¿Ahí viene? Es que me queda uno, pero no solo está. A ver. Levanta la cabeza. ¡Vaya, murió! ¿Tú quién eres? ¡Ey, ey, ey! ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Vale, está listo. ¡Ya está! ¡Hemos acabado! Vamos a buscar... ...armas. Y... ...de aquí... ¿Cómo tenemos ese? Mira, casi he hecho. ¿Qué me faltará? ¿Qué me faltará? Ah, aquí abajo está. Vale, vamos a cargar... Y creo que nos vamos. Necesito poner muchas marcas para ir subiendo lo del... ...lo del dron. Que me interesa. A ver... ...aah... ...1.200 de comida. Vamos con el ebrindaje. Y PEM. Vale. Pero no, yo no quiero equipar ese. Yo quiero equipar el del explosivo. Yo quiero equipar el del explosivo. Por lo tanto... ...en armamento... ...a ver qué nos han dado de nuevo. Aquí... ...es que me sale nuevo... ...y no veo nada nuevo. Piezas. En este sí hay piezas. Accesorios de cañón. Y me dice equipado ya. Vale. Y... ...en... ...armad... ...el dron... ...PEM. No, no quiero PEM. Quiero explosivo. Vale. Vale. Vámonos. Vámonos. Y... ...el carguesi. Vale. Vamos a buscar esta de aquí. O vamos a buscar... Esta está seguida por un helicóptero. ¿He visto un helicóptero ahí? Creo. Robar el helicóptero. Vale. Vamos a robar el helicóptero. Y con eso finalizamos... ...el gameplay de hoy. Espero que te guste. Dale like si te gusta. Y cualquier comentario puedes hacerlo. Recuerda también de compartirlo... ...para que otras personas lo puedan disfrutar. Vamos a cumplir primero... ...esta misión de robar el helicóptero. Vamos a robarlo y llevarlo a otro sitio. ¡Qué juegazo! ¡Ah! ¡El mapa gigante! ¡Ey! ¡Qué bien, derrame! ¡El perro! ¡Cuidado! ¡Ven a caño! ¡No! ¿De dónde quedó el helicóptero? ¡No es difícil! Yo creo que no vamos a poder... ...pero vamos a hacer el primer intento. Bueno, un intento creo. Si veo que se puede llevar... ...hacemos el segundo. Vamos a intentarlo. Pero es difícil. Es difícil. Ya lo digo yo. Oye, puedo ver a un soldado con su... Fusil. El punto de control. Por allí. Vale. Vamos a intentar... ...andar desde aquí escondido... ...el drone. ...puedo ver a otro objetivo. Veo un tercer objetivo. Veo a un objetivo que no son fósiles. Roba el helicóptero. Es que siento allí... ...me van a reventar. Aquí hay unos paneles de luz. Vale. Paneles de luz... ...los son graves. Paneles de luz... Mira, es que hay... ¡Oh! Uno, tres, cuatro... Hay seis... ...soldados allí. Enemigo marcado. No hay francotiradores. Me falta... Me falta alguien... Me falta alguien por marcar... ...y debe estar aquí dentro. A ver... Sí, ahí está. Generador localizado. Les cortamos la corriente. Cortar la corriente. ¿Cómo entramos aquí? ¿Cómo entramos aquí? Vamos a ver. Primero vamos a estudiar bien... ...cómo podemos entrar. Podríamos matar a estos dos. Matar a esos dos. ¿Y luego cómo entramos? Está difícil porque por ahí no puedo entrar. Hay alambres. Solo se puede entrar por la puerta... ...o por aquí. Hay una puerta abierta. Ok. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Va a ser muy difícil. Esperad. Esperad. Aquí hay una caja de armas. A ver, ¿cómo están? Situados. Desplegando dron. Uno sentado aquí. ¿Qué está haciendo? Para el trabajo de mañana. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Uy, 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 uy. Va a tirar de ti. Esconderte. Aquí. Tropas. Atención. El puente. Un helicóptero. Que no os vea. ¿Y el camión? ¿Se fue? Uh, qué susto. Es el silo de este. Hay que darle al otro. Vamos a ver. Entendido. Ya voy para allá. Me voy a poner en posición. Venga, vamos. Sí, objetivo marcado. Ya veo al objetivo. Vale, ya los marcaron. Entonces basta con este. Dar un balazo. Y se van los dos. Puedo disparar. Ahí hago algo abatido. Bien, sigamos. ¿Qué hay aquí? Vale. Venga, vamos. A ver. No viene nadie. Pero hay que marcar. Yo marcaría a este y a ese. ¿No? Sí. A este. Allá voy. Y a este. Voy a donde pueda ver bien. Objetivo señalado. Vale. Objetivo marcado. ¿Ya lo marcaste? No creo que el gobierno debería apoyar a mano. Yo no debo preguntar ni opinar de eso. Y lo tienen marcados. No me iría con el helicóptero. Uf. ¿Cómo cree que vaya a acabar esta guerra? No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está la victoria? ¿No puedo marcar un tercero? ¿Por qué no se ríe? ¿Hablas conmigo? No te ríe. 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 Bien. Le he dado. ¿A qué hay, hombre? Veo algo. Uf. Uy, se va a armar. Vamos. Se los ve un tonto cabreados. Venga. ¿Tamo? Se echó un arma de fuego. Escena alerta por posibles hostilidades en la zona. ¿Qué queda? Venga. Disparando. ¿Pero qué cojones haces? Escúbrete. Vamos, vamos, vamos. No. Eh, me he ido a Rambo. Me he ido a versión Rambo. Iba muy bien. Estoy en camino. Iba a versión Rambo. Vale, estamos listos. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vamos. Y destruyan al M.I.B.U.S. Vámonos. Yo piloto. Eh, vienen los refuerzos. No pude coger ni la pistola. Mira la pistola. Vamos a llevarnos en el corteo. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Aceleramos. Aceleramos. Vamos a elevar un poco. Bien, la perdimos. El convoy ahí. Bueno, ha sido relativamente fácil, pero me dispararon por tonto. Yo me fui tipo Rambo. Y hay que utilizar aquí. Bueno. Vamos a ver si lo hacemos bien. Lo avanzamos un poquito. Ahí. Ahí. Vamos, vamos, vamos. Mira, mira, mira. Mira que buen aterrizaje voy a hacer ahora. Perfecto. Ya ves. Bueno, esto sí que me ha ayudado mucho a las habilidades. Me ha ayudado mucho a las habilidades. Porque subí esto. Me faltan puntos para poner zoom, misión térmica y ya. Bueno, señores. Con esto, como dije, dejo el gameplay. Vamos a buscar dónde tirarnos. Y dejamos el gameplay hasta aquí. Eh, dale like si te ha gustado. Yo me he divertido mucho, como siempre. Al final, bueno, cometí un gran error de irme a saco. Pero me he divertido mucho. Pero me he divertido mucho. ¿Dónde está el tren? Allí está la línea del tren. Este me he divertido mucho. Espero que ustedes están bien. Y nos espero en el próximo episodio. Esta vez he cumplido dos misiones. Una principal y una secundaria. Voy a intentar ver si veo el tren por casualidad. A ver, esta es la línea del tren. O sea, la línea del tren. Este le está adelante. Vamos a ver si lo conseguimos por casualidad. Alguien nos vigila. Nos han visto. Nos lanzan visiles. Y creo que va a finalizar la misión. Con visiles. Ese es el cuartel. ¿Están esperando visita o es que están paranoicos? Si es una demostración de fuerza, ha funcionado. Hay que esperar. Yo lo veo encima. Estoy sobre ellos. Voy a abrir fuego. Vamos a ver. Yo aquí solo quiero ver el tren. Trata de evitar los fusiles que vengan. Los fusiles fusiles. Bien. Supuestamente esta es la vía del tren. ¿No? Bueno. Estoy aquí esperando a ver si pasa el tren. Por la derecha. Podríamos verlo. Que viene una vía por allí. ¿La veis? Y por la izquierda tenemos otra vía. Esa es la misma ruta. Solo queda la curva atrás. Y sería un buen punto. Si veo el tren lanzarme sobre él. Bueno. Lo espero. Bueno gente. Como sabéis. Me he querido tirar en paracaídas sobre un tren. Estoy esperando aquí. En la mano derecha tenéis una ruta. De la mano izquierda la otra. Y no está pasando. Lo malo es que está cayendo a la noche. Y de noche no se va a ver nada. Así que. Creo que vamos a aterrizar. Creo que vamos a aterrizar. Y en el próximo gameplay. Sí lo intentaré. Qué pena. Sigo mirando hacia atrás. A ver si pasa por detrás. Pero nada. Vamos a buscarlo un poco. Pero creo que va a ser de noche. Si es de noche. Vamos a tener complicado. Vamos a ver si lo conseguimos por aquí. Por casualidad. Que no sé por dónde iría. O lo menos moverme antes de que sea de noche. Porque ese era un buen punto. Qué bueno gráfico tiene esto. De verdad. Soy súper súper enamorado. Adelante un helicóptero. Aquí ya hay dos vías. Vale. Pues nos vemos en el próximo gameplay. Gente. Espero que lo hayas disfrutado. Hey. Si mire. Mira. Mira. Me gusta un vigilado. Si avión de carga tiene el tanque lleno. Y está listo para despegar. Llevémoslo hasta los rebeldes. Ya, ya. Pero después. Esta vez nos escapamos. Bueno gente. Como dije. Gracias por estar allí. Gracias por tu tiempo. Y hasta la próxima. Chao gente. Debeis de estar cerca del chido. ¿Eso es malo o...? ¿La mayor estrella del narco corrido? ¿La música que ensalza a los traficantes de drogas? Me temo que no conozco su obra. Entre la colección y el cártel, esos granjeros martínez chulo. Ser granjera. Es una máquina de propaganda y reclutamiento de voz a terciopelada. Sus fans están tan locos con él que, el pasado agosto, cuando se negó a subir al escenario en Anaheim por temas monetarios, el público se reveló y arrasó con todo. Así que tiene influencia. Averiguad todo lo que podáis sobre la visita del chido para que podamos arruinarla. ¡Gracias! ¡Gracias!